En Oriente Noticias, a partir de hoy empezamos a ponerle la lupa a aquellos gobernantes quienes hace exactamente un año fueron elegidos como los nuevos representantes de los departamentos y ciudades del país. Por eso, para empezar con estos diálogos, queremos hoy tener como invitado especial al alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach. Alcalde, buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Hola Sergio, muchísimas gracias. Estamos hoy cumpliendo un año, como usted dice, de las elecciones, haciendo un recorrido por toda la ciudad, inaugurando ya las primeras obras. Y aquí en el año muy importante, que tiene dos kilómetros de ancho, en la comuna número 6, y pues muy contento de ver hoy ya realizaciones que por todo Barranca Bermeja estamos haciendo. Alcalde, de 1 a 10, ¿cómo se califica usted como alcalde? Bueno, yo creo que las calificaciones que vengan por parte de la gente, yo lo que hago es trabajar con responsabilidad todos los días, con esmero, y califico al equipo de gobierno como un equipo honesto, un equipo de fuerza, un equipo valiente en estos tiempos de pandemia y que está sacando la ciudad adelante. No, pero alcalde, hay que ponerse una calificación, póngase 10 por lo menos. Alcalde, ¿cómo ha sido este primer año, o bueno, estos primeros meses de gobierno en el puerto petrolero? Sé que son muchos los retos, pero también muchas las expectativas por parte de los ciudadanos. ¿Cómo le ha ido? Pues ha sido un año difícil, usted sabe, la pandemia nos cambió la vida a todos, en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. En mi caso como alcalde, pues por supuesto tuvo que darse unas nuevas prioridades en temas de salud, en temas de inversiones que necesitamos para afrontar directamente la pandemia, pero al mismo tiempo venimos con un plan de gobierno, desarrollándose ya en la alternatividad económica, logramos hoy convertir en realidad el distrito de Malecón en cuanto a proyecto, ha dado por la presidencia pública, que estamos haciendo obras a lo largo y ancho de Barranca Bermeja, hemos consolidado un programa de becas de más de 3 mil estudiantes, donde pagamos el 100% matrícula cero a todos ellos, tenemos zonas wifi ya listas, estamos terminando 11 parques en Barranca Bermeja en estos momentos, hoy hacemos la entrega ya del primero de ellos, y tenemos una gran cantidad de acciones que hacen por supuesto mitigar también estos daños tan difíciles de desempleo, de dificultades y a lo largo de las obras, a lo largo de las realizaciones, pues también los resultados. Aquí en esta comuna inauguramos con el ministro de Salud un centro de salud, el más grande Barranca Bermeja, con más de 2 mil metros cuadrados, que tiene los patos de Barranca Bermeja directamente en esta zona, y hace escasamente 15 días, tenemos dos intercambiadores y un gran porcentaje de la vía Yuma, que también se pudieron realizar durante el gobierno. Estamos en el medio ambiente, terminando el proyecto de planta de lodos para que se apruebe por parte del gobierno. Naciones detenidas y le dimos inicio a la planta de tratamiento de aguas residuales de Barranca Bermeja, una obra de 170 mil millones de pesos que ya están en ejecución. Alcalde, usted lo mencionaba al principio, y es que no se contaba o no se esperaba que el país estuviera enfrentando una situación tan compleja como es la pandemia del COVID-19. Sabemos que Barranca Bermeja ha sido una de las ciudades más golpeadas por la propagación del virus. Sin embargo, quisiera preguntarle cuáles son los retos para la ciudad. Sabemos que no puede ser el reto únicamente el control de esta pandemia, porque hay muchas más problemáticas, muchas más necesidades en Barranca Bermeja. ¿En qué se van a concentrar los esfuerzos a partir de este momento, luego de los logros que nos acaba de mencionar? Pues vea, para lo difícil que ha sido la pandemia, un paso importante fue haber pasado de 20 unidades de cuidados intensivos a más de 80 unidades. Escuadrificamos nuestra capacidad de enfrentar ese tipo de dificultades. Nuestras imágenes de hospitalización también aumentaron muchísimo, y hoy no tenemos presión en el sector salud. No hemos superado el 50% hace más de meses y medio, y tenemos una tasa de mortalidad que es de las más bajas de Santander. Tenemos un laboratorio de biología molecular, y hoy el reto más grande es de cultura ciudadana, de autorregulación, de cuidarnos entre todos. Me preguntaban cuántas normas va a poner para el Halloween, para el 31. Yo espero que sea una fecha donde se demuestre que ya estamos aprendiendo y que estamos todos capaces de regularnos. Creo que ese es el reto más grande en este momento. Alcalde, vía redes sociales, los televidentes nos preguntan cuáles son los retos o los compromisos a partir de este momento con el tema de la inseguridad en Barranca Bermeja. Bueno, hoy precisamente estamos haciendo una entrega bastante grande de implementos a la Policía Nacional. El reto creo que yo veo en el país en general, seguridad ciudadana, el tema de los surcos. Tenemos dispositivos ya desde el día de ayer listos, tenemos el plan Navidad listo, tenemos entrega de cientos de millones de pesos para temas de seguridad ciudadana. Hoy entregamos nueve motos en una unidad móvil de policía judicial. La próxima semana entregamos todo un parque automotor de vehículos. Vamos a activar el ejército en la unidad motorizada de Barranca Bermeja. Pero además de eso, estamos con programas de convivencia ciudadana. Sacúdete al parque en la comuna número 7. Hemos hecho las incautaciones más grandes de la historia en Barranca Bermeja en temas de microtráfico. Más de 5 toneladas en solamente un operativo y son mucho más los que hemos hecho. Trabajar con la gente, trabajar con iluminación de arigüíes también, iluminando zonas oscuras y trabajando a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Con la autoridad y con la gente. Alcalde Alfonso El Hach en Barranca Bermeja, gracias por estar a esta hora con nosotros y resolver estas dudas de los televidentes. Y bueno, estaremos en comunicación más adelante. Muchas gracias. Un saludo para todos.